Aquí comienza Olímpicas, el deporte femenino como protagonista, con Manolo Carlos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Olímpicas, programa de deporte de información femenina que recorre la actualidad del mundo del deporte femenino como bandera. Arrancamos temporada, es la decimosegunda en antena a través de las ondas de Radio Guadalquivir y también para toda la onda local de Andalucía, las más de 100 emisoras hermanas ciudadanas, participativas, públicas, que componen el espectro de la radiodifusión de toda la comarca andaluza. Hoy lo hacemos en un lugar emblemático, estamos en el Polideportivo 1 de mayo, lo hacemos con motivo del inicio de las escuelas deportivas municipales, el sonido de fondo que escuchan, es todo el maremán, un día ambiente que tenemos aquí de jóvenes talentos del mundo del deporte en San Juan de Aznalfarache. Y para comenzar este programa, una invitada especialísima, una invitada que sin duda alguna forma parte de la historia del deporte del fútbol femenino con mayúsculas. Este fútbol femenino que ahora está tan en boga por los éxitos obtenidos por la selección española, pero que tuvo a pioneras, a jugadoras que en su día dieron el paso adelante para que el fútbol femenino de hoy en día sea lo que conocemos. Nuestra querida Amparo Delgado, Amparito, buenas tardes. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Y bienvenida a hoy, pensado como siempre. Muchísimas gracias, encantada de estar un día más aquí con vosotros. Bueno, no sé si empezar por el final o empezar por el principio. Empezar por el final es decir que Amparo va a seguir vinculada al mundo del fútbol. Sí, de una manera diferente. Algo que no me esperaba y que no entraba en mis planes, pero bueno, me lo ofrecieron. Lo tuve que pensar porque es verdad que nunca he sido entrenadora y es algo nuevo para mí, pero bueno, creo que Loreto en este caso me ha dado la oportunidad y bueno, quiero aprender mucho y empezar con las niñas chicas. ¿Habéis empezado ya? Sí, ya llevamos tres semanas y bueno, la liga empieza a mediados de este mes, de octubre, pero contenta con estos primeros días. ¿Cómo surge la opción? ¿Cómo se pone en contacto contigo? ¿Te sorprende la llamada? Sí, la verdad que me sorprende y bueno, a mí al principio me echa un poco para atrás por lo que te he dicho. Nunca lo había experimentado ni entraba en mis planes, pero bueno, mi hermano está allí entrenando en el Loreto y fue un poco el que me lió junto con el presidente. Y bueno, al final tuve una reunión con ellos, me convencieron y bueno, si tenía ese gusanillo por entrenar, pues todo iba para adelante y si yo veía que no lo tenía, pues podía directamente decir que no. Pero bueno, es verdad que empecé a entrenar y que estoy con mucha ilusión de estar con las niñas. Oye, ¿y tardaste mucho en dar el sí o te lo pensaste mucho o ya en el momento que te dijeron ya lo tenías claro? No, no, tarde, tarde. Me costó la decisión por eso, porque nunca he entrenado, ya sabes, soy una persona así tímida, me cuesta dirigirme a las personas, pero bueno, la verdad que las niñas me lo ponen muy fácil y por eso el sí y el seguir con ellas. La verdad es que son momentos que al final fueron parte de una trayectoria vital. La amparo futbolista poco va a tener que ver con la amparo entrenadora, ¿no? Sí, no tiene mucho que ver, es verdad que a mí lo que me gusta es jugar y esto es nuevo para mí y bueno, vamos a ir viendo cómo se da, ya voy a empezar también a hacer el curso del UEFA C de entrenadora y a ver si sigo con ese gusanillo y bueno, si voy avanzando poco a poco, ¿por qué no? O sea que te ha pescado de lleno, porque ya de pasar de, no sé, al UEFA C ya hay un camino, ¿eh? Sí, sí, es verdad que siempre lo he tenido en mente, pero nunca llegué a dar ese paso porque no me veía, la verdad que no me veía, pero mira, me han dado esta oportunidad y estoy viendo que me está gustando, pues a ver qué sale. Porque entrenadoras femeninas hay pocas, ¿eh? Sí, no hay mucha, igual que el fútbol femenino está empezando ahora un poco a dar esos pasos de gigante, creo que entrenadora, desde la base sí que hay mucha, pero bueno, a nivel ya de élite hay poquita, hay pero poquita. Vemos que futbolista ha avanzado un montón, vemos que árbitras ha avanzado mucho, pero en el capítulo entrenador quizás sea el apartado más resfagado. Sí, sí, creo que poco a poco, vamos, en segunda ya también hay mucha, pero que poco a poco estamos llegando ahí a primera. Oye, Paro, ¿cómo te ven las niñas? Porque claro, en llegar allí y decir, me está entrenando un parito, me está entrenando una jugadora que ha jugado a la élite, ¿notas esas miradas de complicidad? Sí, las notaba sobre todo esos primeros días donde, pues, todos me preguntaban cosas del Sevilla, de, bueno, de mi trayectoria, pero bueno, esa fue una etapa que, bueno, desgraciadamente, por así decirlo, ha pasado y ya con el tiempo de esta semana me ven como la entrenadora, ya la jugadora queda ahí un poco atrás, pero sí, noto ese respeto y ese cariño, esa admiración que me tienen desde el primer día. La verdad es que es un momento importante, el equipo va a participar en la Liga Duca, ¿no? Sí. ¿Contra niños? Porque equipos femeninos es poco, todavía esas categorías, ¿no? Creo, ¿eh? Vamos, el viernes tenemos una reunión, pero en principio son todos equipos femeninos. Ah, todos femeninos. Esto es mucho mejor, ¿verdad? Competir de igual a igual, ¿no? Sí, sí, y la verdad que las niñas vienen todas, vamos, la mayoría vienen de nueva, o sea, no saben jugar fútbol, se han presentado este año y es eso, es ir educándolas, que vayan sabiendo, pues, tanto técnico, táctico, pues, eso, poquito a poco y yo creo que va a ser una categoría bonita el, eso, el educar y el formar a las niñas desde bien chicas. Ya que hemos empezado, Amparo, por el final, vamos a seguir esa trayectoria de ahora hacia atrás. Todo eso se produce a partir de tu retirada, que lo anuncias ya en redes sociales, que ya te desvínculas del fútbol. ¿Por qué llega ese momento, Amparo? Ha sido, la verdad, que complicado, ha sido un verano muy complicado. Yo, este año no entraba en mis pensamientos el dejarlo, pero, bueno, no han llegado ofertas, o ofertas buenas, por así decirlo. Y, lo que te digo, ha sido un verano bastante malo en ese aspecto de, bueno, de pensar qué hacer. Pero, al final, tenía que tomar una decisión, no me han salido equipos y, bueno, también tengo ya una edad, yo creo. Y, bueno, he decidido, pues, tomármelo así, anunciar la despedida. Amparo, es joven, ¿por qué no han llegado? Bueno, han llegado ofertas, ¿no? Pero, claro, tiene que ser una, ya no hablamos de fútbol masculino, fútbol masculino, cualquier equipo de primera o segunda que tuviera llamado tendría una oferta razonable. El fútbol favorito no lo hacemos todavía en esos parámetros. Claro, no, en primera sí que es verdad que, bueno, hay unos mínimos y, bueno, y te puedes dedicar a ello estando en primera. En segunda aún, pues, falta un pasito en ese aspecto y, bueno, es verdad que me han llegado equipos, pero las condiciones, a lo mejor, para irme de mi casa, pues, no eran del todo buenas, no compensaba. Y, de ahí, al final, esta decisión que, a priori, pues, no es la que yo quería. Yo sé que te llamaron de Málaga, ¿verdad? Sí, sí, en algunos equipos, el Albacete incluso, que yo allí he estado muy bien, pero, bueno, me bajaban las condiciones y ya se me hacía un poco más difícil el irme. También he hablado con Málaga, con, bueno, con equipos de segunda, sobre todo, había alguno más, pero al final no ha llegado una oferta buena. Y eso te provoca dar el paso, porque tú todavía te veías para jugar, ¿verdad? Sí, la verdad que yo el año pasado me encontré futbolísticamente muy bien. Tanto el club como yo con el club hemos estado muy contentos, pero, bueno, al final no se ha dado, pero deportivamente yo me encontraba para jugar al menos un par de temporadas más, yo creo, en segunda. Pero, bueno, ya está, lo que pienso es eso, que no se ha dado e intentar no darle más vueltas, aunque, bueno, yo soy de darle vueltas. Sí, Amparo, ¿y eso es una decisión ya definitiva o, por ejemplo, si mañana hubo lesiones, situaciones que se produzcan, llaman a la puerta, Amparo, esa puerta ya está cerrada? A ver, no quiero cerrar la del top, pero es verdad que, bueno, y ser comunicado con el pensamiento de cerrar una etapa, pero, bueno, el gusanillo la verdad que sigue ahí, no te voy a mentir, si llega algo tendría que pensarlo, pero, pero bueno, me he hecho la idea de que estoy ya en otra etapa, de que el fútbol, por así decirlo, como jugadora, pues, pues ha quedado ahí y si, bueno, llega algún equipo, aunque no sea profesional para eso, para echar el rato, pues, yo voy a estar encantado. Oye, Amparo, ¿y si el Loreto, un suponés, como decimos por aquí, te dice echaros una mano que estamos para ascender, Amparo se pondría la camiseta? Bueno, habría que pensarlo, pero sí, quieras que no, a mí lo que me gusta del fútbol es jugar y no cierro puertas, he dicho, a ver, en primera y segunda, así como más profesional, pues, como si ya lo he dejado atrás, pero, ¿por qué no ayudar a equipos a que, bueno, cumplan esos objetivos? Y si piensas en mí, pues, pues, no es que tenga cerrada de todo esa puerta. Ya algo me han comentado, la verdad. ¿Algo te han dicho? No, es que tú sabes, ya aquí el alzuelo lo ha tirado pronto, ¿eh? Sí, sí. Ya, vamos, el día que hablaron conmigo para esto de ser entrenadora, ya me dejaron caer que allí tengo la puerta abierta como jugadora. Oye, ¿y cómo fue tu primer día entrenadora? Oye, se pone un poco más nervioso, porque, claro, cuando uno llega de jugadora, como son tantas, al final, ahí, cuando tú llegas, es que la esquina que tengo que dirigir, recordarlo, soy yo. ¿Vas con alguno de segundo? ¿Vas con alguna de segundo? ¿Vas tú sola? Sí, gracias a mi padre, que viene conmigo de segundo, él ha entrenado mucho, él fue durante muchos años entrenador del Triana, y es el que me está ayudando, porque, ya sabes, a mí me cuesta lo que es llevar un grupo, el dirigirme a las niñas, pero creo que con el paso de los días le voy cogiendo ya el gustillo, pero sí es verdad que tengo a mi padre siempre al lado, que es el que me ayuda. Oye, ¿y en ese primer rondo, en esa primera toma de contacto, en vestuario, en el campo, qué le dice Amparo a esas jugadoras? Nada, me presento un poco y también conocerlas a ellas y el transmitirles que, bueno, este año es para, sobre todo para disfrutar, que disfruten del fútbol, del deporte, y nada, que vamos a divertirnos y a disfrutar. Es de lo que se trata, a esa edad no hay otra consideración, ¿verdad? Es pasarlo bien, es divertirse, que el balón sea protagonista y que lo que tenga que venir me entra, pero más allá del disfrute, no hay otra cosa. Sí, eso es el que aprendan, que creo que están aprendiendo, y sobre todo el disfrutar en el día a día, en cada entrenamiento, yo intento que hacerle juego, que nos divirtamos y que lo pasen bien. Bueno, pues vamos a retrotraernos ahora sí en el tiempo, ahora sí que vamos a meternos en la máquina de bucear, y vamos a hablar de, por ejemplo, cuando Amparo era, pues como tus jugadoras de ahora, cuando era esa edad, eran otros momentos y otras situaciones, ¿verdad? Amparo tuvo que abrirse camino en un fútbol de hombres. Sí, yo empecé con cinco años y, bueno, hasta los 14 estuve jugando con niños, y, bueno, yo era la única niña, era la única, la única niña que entrenaba todos los días, y sí, era distinto a como ahora que hay, gracias al momento que estamos viviendo, sobre todo de la selección, yo creo, a dar ese empuje a las niñas, a que se animen a jugar a este deporte, pero sí, mis inicios fueron un tanto complicados. ¿En Triana? En Triana. Allí pasé eso, hasta los 14 años, y la verdad que aprendí mucho, es verdad que se aprende mucho con los niños, y gracias a esa época que estuve allí, yo creo que he podido seguir durante tantos años después en la élite. ¿Familia futbolera? ¿Padres, hermanos? Tíos, primos, la verdad, sí, sí. Mi familia es muy futbolera, muy deportista, y de ahí creo que de ahí me viene el que yo haya podido llegar tan lejos. Comienzas en Triana y te llevas ahí hasta la categoría de infantil, ¿no? Sí, hasta infantil, que era como el tope que había, a raíz de ahí ya no podía seguir... Jugando en categoría masculina, ¿no? Entrenando y, bueno, y disputando los partidos con la categoría masculina, y ya fue el Mairena, el Unión Deportiva Mairena, el que me recogió de allí, y la verdad que pasé un año muy bueno en Mairena. Pues en Mairena, que era, digamos, en los albores del Mairena, que tuvo un equipo bastante potente en aquella época, ¿no? Sí, la verdad que sí, y allí, bueno, estaba Jenny, que después ha estado conmigo en el Sevilla, María Troya también, muchas jugadoras que salimos de allí, Virgi, muchas jugadoras que gracias a esa época en el Mairena, pues después salimos a distintos equipos más fuertes. Oye, ¿y cuándo se da cuenta, Amparo, que el fútbol deja de ser un hobby, y dice, ojo, que esto puede ser algo más que un hobby, que puede llegar a más? Pues la verdad que no hace mucho, fue cuando el último ascenso con el Sevilla, cuando hubo ese cambio y ya pues se veía que te podías dedicar exclusivamente al fútbol, por así decirlo, mientras podías estudiar o trabajar, ¿no? Pero sí que en 2017 creo que fue, pues se dio ese gran paso donde ya pues veía que el fútbol se iba profesionalizando un poco más. La verdad es que ha dado un salto con el instituto importante. Termina en Mairena, o no termina en Mairena, sino que en el momento que estás en Mairena, el Sevilla es cuando crea la sección de fútbol femenino, ¿no? Así es. Bueno, estaba, pero estaba vinculado junto con el Hispali, y ese año fue el que, bueno, se pararon los caminos y el Sevilla empezó a ser Sevilla, y ese fue el primer año que me llamaron a mí. No te lo piensas, ¿no? El Sevilla te llama y no... No, yo desde aproximadamente los 12 años creo que es cuando supe de la existencia de un fútbol femenino, y desde ahí mi idea era algún día llegar al Sevilla, ojalá, era el sueño que tuve desde que lo supe, y mira, nada más que me llamaron pues obviamente dije que sí. Adelante, ¿no? ¿Quién te llamó del Sevilla? Pablo Daza era... Entrenador, ¿no? En aquel entonces, era como el coordinador. Coordinador, ¿no? Sí. Llegas al Sevilla, debuta del Sevilla, tiene que empezar desde abajo porque es la categoría baja, y el primer gol del Sevilla Fútbol Club en competición oficial femenina lleva la firma de Amparo Delgado. ¿Te acuerdas de ese gol? Sí, perfectamente. Fue en Osuna y eso fue el primer partido de liga, y bueno, tuve la suerte de marcar ese primer gol que con el paso de los tiempos o sea, del tiempo cada vez le doy más importancia porque, quieras que no, fue el primer gol del Sevilla femenino, y bueno, lo marqué yo. ¿Cómo fue el gol, Amparo? Fue un centro de banda de una compañera y bueno, yo estaba en el área chica y en realidad solo tuve que empujarla un poco con el interior. Y ese gol ya es historia, porque ahí ya el primero siempre es el que marca, después llega al 100, el 200, el 500, pero el primer gol en la historia del fútbol femenino del Sevilla lleva tu firma, eso ya sí que no te lo va a quitar nadie. No, eso lo llevo conmigo, y lo que te he dicho antes, con el paso del tiempo le doy más importancia porque es muy bonito el saber que, bueno, que de todas las jugadoras que han pasado por el Sevilla pues tú tienes, por así decirlo, eso que, bueno, el primer gol del Sevilla. ¿Llegas al Sevilla con qué edad, Amparo? Con 15. 15 años, y llegas con 15 años jugando en fútbol senior, o sea que en el fútbol femenino las edades no son como las masculinas. Sí, yo ahí tenía 15 años y a lo mejor había alguna compañera con 30. ¿Con 30? Sí, sí, y jugábamos pues igual, con mucha variedad de edad. Los ascensos son de forma rápida, ¿no? El Sevilla, ¿cómo es esa época de Amparo en el Sevilla Fútbol Club? Una época bonita, ¿verdad? Sí, la verdad que de las más felices porque yo me lo tomaba pues eso, como un juego. Ya cuando vas creciendo, vas avanzando, pues ves que, bueno, tú tienes que tomar más en serio, pues tienes que llevar una rutina, pero en esa época la verdad que era el divertirme, el saber que estaba cumpliendo un sueño y era un regalo, el ir día a día allí a entrenar. La verdad es que son momentos, son paisajes, son emociones. 15 temporadas en el Sevilla, ¿no? Casi nada, sí, 15 años. 15 temporadas es una vida, ¿eh? ¿Cuántos futbolistas han jugado 15 temporadas en un equipo, Amparo? No lo sé, no lo sé. ¿Y el fútbol femenino? Menos, no lo sé. Eres una leyenda, yo creo que, hombre, al final esto es cuestión de tiempo, ¿no? Cuando pasen 30 años y digamos, bueno, pues hubo un juego de los que jugó 15 años en el Sevilla y se llamaba Amparo, eso al final es el tiempo que da, pero 15 años, ¿un mito? Sí, son años, son años y eso, unos años mejores, otros años peores, pero yo todo lo que recuerdo del Sevilla es felicidad, la verdad. O sea, es verdad que he pasado años también donde hemos descendido, pero igualmente creo que cada año ha sido un aprendizaje y yo es lo que me llevo. Esos 15 años que he estado como viviendo en un sueño que nunca se acababa, bueno, hasta que llegó ese día, pero son 15 años que para mí se quedan. La verdad es que son 15 años donde has tenido, como dices, la oportunidad de vivir de todo. Si tuvieras que quedarte con algunos partidos especiales, ¿cuáles serían esos encuentros y por qué, Aparo? Pues uno muy especial que jugamos en el Sánchez Piguán fue el derbi, la verdad que es un momento que no se me olvidará en la vida por eso, porque fue el día perfecto, el día soñado, estaba toda mi familia además allí viéndome y es uno de los días que jamás se me va a olvidar, pero hay mucho, hay mucho, también el derbi en el Villamarín, el último ascenso, que bueno, lo tuvimos ahí, que lo conseguimos en el último minuto y fue, es que son momentos que eso, que no se te borran de la cabeza, también muchas épocas, a lo mejor cuando pasó lo de mi madre, el primer partido que me incorporé pude marcar un gol y recuerdo la celebración con mis compañeras que, que bueno, que estábamos todas, no sé cómo describirlo, se notaba ese cariño que me tenía y con todo lo que había pasado, fue muy emotivo y la verdad que son momentos que, que nunca se me olvidarán. Hombre, es que al final el fútbol, durante 15 años el fútbol fue una parte de tu vida y una parte muy importante de ella, ascenso, vivencias, emociones, el Sevilla en ese momento familiar que tú comentabas de tu madre te ayudó también bastante, ¿verdad? Sí, fue una época donde yo lo he dicho siempre que en cualquier entrevista que he hecho que fue el Sevilla el que me salvó de esa época porque fueron momentos muy duros y bueno, tuve que dejar por circunstancias los estudios, pero el Sevilla era lo que me daba mi vida. Y ahí está claro que te he agradecido ser bien nacido y hay que poner en valor todas las cosas. De los entrenadores que han tenido, ¿quién te ha marcado más? ¿Y por qué? ¿O quiénes te han marcado más? Vale, te diría que todo porque de todo he aprendido y bueno, tuve a María Pri, a José Manuel que fue con el que empecé, Pineda, Fran, es que todo, con todo, con Maribel que subimos, pero es verdad, no sé si es porque es el último que con Cristian y porque hemos estado muchos años, hemos tenido una relación especial donde, bueno, yo he pasado momentos muy duros con él porque los últimos años no he jugado, pero bueno, él me lo hacía saber que mi rol iba a ser otro y la verdad que como persona es un 10 y quizás porque ha sido esta última época pues es el que me ha marcado un poquito más. Oye, y después de que Cristian ya se marchara, de que el Sevilla, parece que el nivel también ha bajado un poco de plantilla. ¿Esperaba a lo mejor, Amparito, que David y Lozada hubieran escogido el teléfono de Champaro? No hubiera estado mal, no hubiera estado mal. Yo lo esperaba, él lo esperaba, pero bueno, entiendo que tenían su plantilla, han llamado a niñas muy jóvenes y la verdad que han hecho, están haciendo un principio de temporada muy bueno con las jugadoras que tienen, pero ojalá, ojalá ahí hubiera existido esa llamada. Oye, fíjate que si el Sevilla ha formado parte de la vida de Amparo en muchas facetas, que el momento de pedir matrimonio de Amparo fue también en el Sevilla Fútbol Clube después de un partido. Otro de los días especiales es Ejemplo, el último partido que realicé con el Sevilla y donde me dieron, bueno, tuve la oportunidad de pedir matrimonio a mi pareja y el Sevilla la verdad que me puso todas las facilidades y agradecida a vivir ese momento, otro de los momentos únicos y que no se me va a olvidar. ¿La despedida del Sevilla es más del Sevilla o es más de Amparito? ¿Quién rompe esa vara? Pues fue, a ver cómo te digo, parejo me refiero. De mutuo acuerdo, ¿no? Yo llevaba años ya que, bueno, que no me sentía tan importante dentro como jugadora y, bueno, necesitaba salir. No sabía si... Si llegaba el momento de... Si era el momento ya de buscar otros aires, ¿no? Sí, o de dejarlo porque también me lo planté ese año. Y, bueno, fue como de mutuo acuerdo. Yo estaba un poco quemada, por así decirlo, de esos años en los que no me sentía importante y no tenía minutos. Y el club, pues, igual. Pensaba que mi rol quizás ya pasaba más bien a un segundo plano y que, bueno, que nos debíamos separar. La verdad es que vamos a terminar el programa y lo vamos a hacer rescatando algunos de los momentos y de los paisajes de tu despedida del Sevilla. Pero la verdad es que la primera vez que se abría esa sala de homenaje en una futbolita femenina, no se ha vuelto a abrir. Era para despedir a Amparito Delgado. Sí. La verdad que fue un orgullo como... Bueno, no como sevillista, sino como persona que, bueno, el club me hiciera ese homenaje. Creo que fue grandioso. Y agradecida, agradecida a todo lo que pasó ese día. Otro de los días que no se me va a ir de la cabeza porque... Tuviste muchas enterezas, ¿eh? Sí. Claro, sí, sí. Porque, hombre... Me costó, me costó. Lo que estábamos allí viendo y siguiendo, estábamos todos emocionados, pero sin embargo, Amparo supo guardar... Bueno, tuve mis momentos, pero sí, me costó. Pero estuve ahí, yo creo que aguantando y, bueno, terminé bien, me dio bien. De los mensajes que te enviaron, que fueron muchísimos y muy bonitos, cuál, además de lógicamente de otro de las leyendas, otro de los mitos vivientes como Jesús Nava, ¿cuál te llamó la atención? ¿Cuál no te esperaba? De todos los que me mandaron, hay muchos. Por ejemplo, el de Jesús Nava, no me lo esperaba, pero de muchas compañeras que hacía años, a lo mejor que no tenía tanto contacto con ella y me llegaron mensajes de todos lados, después también a través de redes sociales, muchas personas y la verdad que no me podría quedar con uno solo, la verdad, mucho, mucho con los que, pues eso, me sentí halagada. La verdad que, bueno, porque son muchas horas, muchos momentos, el Fuego Fuerino es distinto, muchos autobuses, ¿verdad? Muchos viajes, muchas horas de compartir experiencias, ¿verdad? Así es. Sobre todo los comienzos, bueno, aunque el año pasado, por ejemplo, en Albacete, volví a esos viajes en autobús, a esas horas eternas, pero sí, lo bueno es que ha evolucionado y que hoy en día, pues, las niñas tienen más privilegios, por así decirlo. Sí, oye, ¿algún viaje especial que recuerdes por lo que fue, por lo que ocurrió, alguna anécdota de esos momentos? Hay muchas, hay muchas, hay muchas anécdotas. Que se puedan contar. No sé, muchos viajes. Interminables, ¿verdad? Interminables, donde, bueno, dormíamos con los colchones tirando en el suelo, por decirte un ejemplo, pero es algo normal cuando tienes un viaje de tantas horas. La verdad es que, claro, es que los que concebimos del fútbol, lo mejor, claro, la gente tiene la idea, la visión de, claro, avión para arriba y para abajo, no todo el fútbol es así. No, eso, ahora últimamente y en primera, pero ha habido muchos viajes, muchos viajes largos y, bueno, muchos así han pensado, pero bueno, también te divertía y han pasado de todo en esos viajes. Oye, y si Amparo, no sé si ha llegado o no, pero si le hubiera llegado alguna llamada del Betis, la hubiera... Esa me la debería de pensar más de la cuenta. Yo soy muy sevillista, muy sevillista y, bueno, creo que estos 15 años que he estado allí, pues merecen un respeto y no por nada, sino porque yo lo siento así. Oye, jugadoras, compañeras que al final se hayan convertido en amigas. ¿Con quién mantienes todavía la vinculación? Con muchas, supongo, ¿no? Sí, sí, hay muchas, pero amistades de... que tú dices, amistad para toda la vida, pues tengo a Alice, Xavi, por ejemplo, que está ahora en Cáceres. Bueno, en realidad hay muchas, te podría seguir diciendo, pero me quedaría con ellas dos porque son con las que tengo relación, más relación. La verdad es que al final la vida de Amparo eres muy joven, pero claro, esa parte futbolística es la que marca un poco la vida de la persona, ¿verdad? Ha habido una evolución personal y profesional deportiva que han ido prácticamente de la mano, ¿no? Sí, por eso me ha costado tanto dejarlo, por eso esta época donde, bueno, se pasa regular, pero sí, lo que me marca es el fútbol. Para mí ha sido mi vida durante estos 15 años, aunque al principio fuera más como un hobby, pero ha sido mi vida, yo me levantaba por ir para el fútbol. ¿Y ahora cómo ha cambiado la vida? ¿Cómo es la rutina de Amparo en el día a día? Pues muy diferente, porque tengo mucho tiempo. Antes yo pensaba, vamos, a todas horas, en qué debo corregir, qué debo ir, como que tengo mucho tiempo para mí, para pensar, para ir a comprar, por ejemplo, tengo más tiempo para estar con la familia, sí, sí. Yo soy muy familiar y eso es a lo mejor algo que me voy a llevar ahora, que es el tiempo que he perdido con mi familia, algunos cumpleaños, bautizos, bodas, que no podía asistir y que ahora, bueno, pues con este tiempo que tengo, pues voy a poder asistir a todo eso. Oye, ¿y tu mejor partido? ¿El partido que nunca se te va a olvidar? ¡Uf! ¿El partido perfecto? Algún hat-trick que metí por ahí, pero ya cuando yo era buena. No, cuando metía goles. Sí, recuerdo un hat-trick contra Jaén, creo que fue, allí en casa. Además había nacido mi prima, hacía muy poquito, y recuerdo que le dediqué esos tres goles a ella. O sea, que fue un momento, porque Amparo ha sido siempre goleadora, ¿eh? El gol lo ha tenido siempre. Sí, es algo que me gustaba y dar asistencia también, pero es verdad que estos últimos años pues había un poco de sequía, de sequía. Bueno, es que yo no sé si alguna vez también, porque Amparo siempre lo hemos visto delante, segundo punta, de banda, ¿nunca te ha dado, como por ejemplo la Nava, decir voy a retrasar la posición y voy a jugar de carril? Sí, sí, estos últimos años con Cristian era eso, era más bien de carrilera, pero es verdad que a mí lo que me gustaba era estar en la parte de adelante y estar cerca de la portería contraria. Bueno, y ahora que se le dice, fíjate que tú lo tienes cerca, a las niñas que están practicando deporte, ¿qué le dices tú a ellas? ¿Cuál es el mensaje de Amparo para que puedan llegar? Porque los tiempos son totalmente diferentes, ahora hay muchas más opciones, hay muchos más ojeadores, ahora el fútbol femenino ya cuando llega a primera división tiene los dos equiparados, ¿qué se le dice a esas niñas? Yo lo principal, arse niña, es eso, que disfrute y que, bueno, si tiene el sueño real de llegar a un equipo de primera o a ser profesional, pues que se tiene que dedicar entero en cuerpo y alma al fútbol, el, bueno, eso, el trabajar, tener ese compromiso con querer llegar a, bueno, ahí a la élite. Esta mañana hablaba yo con Lozano, un fútbol que fue del Madrid, que jugaba en Bélgica, y me decía, he terminado muy, muy, yo voy a ver un poco fútbol, me invitan al Bernabéu, pero no me gusta ir porque he terminado, ese, esa repulsa un poco latina, Amparo, o Amparo todos los domingos, todos los sábados va a ver al Sevilla, lo ve por la tele. Yo sí, a mí me gusta, es que me gusta ver fútbol de siempre, me ha gustado el echar el sábado, el domingo, viendo partidos, sobre todo con mi familia, de siempre, desde chica, y es algo que la verdad que sigo haciendo. Oye, ¿y ha habido piques con los hermanos? Decir, mira, ¿a dónde he llegado yo? Que tú me picabas a mí que no iba a llegar. No, no, no. Tus hermanos sí que han sido muy futboleros. Sí, 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 pero al contrario, son ellos los que me dicen, mira dónde estás tú y mira dónde estamos nosotros, pero creo que, bueno, el mundo del fútbol masculino ha sido, es más difícil por eso, porque hay muchos más niños que practican el fútbol y niñas, pues, de siempre hemos sido poquitas. Bueno, pues, vamos a ir rematando la entrevista. En la segunda parte del programa nos vamos a quedar con algunos de los sonidos que recogimos y que vivimos hace un poquito más de un año, ¿no? Sí. Año y medio, más o menos, en esa planta noble del Ramón Sánchez Pizjuán, donde se despedía con todos los honores a la mejor futbolista que ha dado San Juan de la Farache, a la mejor cantera en la que ha dado el Sevilla Fútbol Club, y que para nosotros es un orgullo que esté con nosotros en San Juan, donde también ha participado de muchas maneras. Ahora, la vimos un año hasta de estrella de la ilusión en la cabalgata. Sí, así es. Yo, todo lo que sea referente a San Juan de la Farache, yo lo he llevado siempre por allá por donde he ido y así seguirá siendo. Aparo, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir estos minutos y que esa trayectoria que hemos comenzado ahora en el mundo de los banquillos tenga una larga, porque tienes mucho, mucho que enseñar, sobre todo esa ilusión que se desprende de tus palabras, de tus gestos, y tienes mucho que enseñar a esos jóvenes talentos que comienzan ahora en el mundo del balompié. Ojalá y así sea y nada, muchas gracias por un día más invitarme al programa. Gracias, siempre a ti. Gracias. Todos los lunes a las 5 de la tarde tienes una cita con el deporte femenino como protagonista. Olímpicas, en la Onda Local de Andalucía. Vamos directamente hasta la planta noble del Ramón Sánchez Pizjuán. Allí tiene lugar la despedida de Amparo Delgado como futbolista del Sevilla Fútbol Club. Los últimos momentos como sevillista con una intervención del presidente del Sevilla Fútbol Club, en aquel entonces, Pepe Castro. Escuchamos al máximo mandatario de la entidad en el Ibrunense. Amparito, vicepresidente del Sevilla, alcaldesa, Minerva, nuestra política moderna del PP, vicepresidenta del Ayuntamiento de Sevilla, Amparo, amigos y amigas todos. Antes de comenzar este pequeño discurso, Amparito, quería felicitar a nuestro capitán Jesús Nava, que se ha convertido en el único jugador de la historia en ser campeón del mundo, campeón de la Eurocopa y campeón de la Liga de Naciones. Cuántas palabras bonitas, ¿verdad? Hemos escuchado aquí, he anotado algunas. Leyenda, profesionalidad, sevillista, buena persona, fiel, compañera, humilde, ejemplo. Casi no hay que le llamar nada, porque ya está casi todo dicho en esas palabras, ¿no? Pero bueno, hoy estamos aquí para decir adiós a nuestra querida número 15 del Sevilla Fútbol Club femenino. Y lo hacemos 15 años después de cuando llegó siendo una niña, como podrán imaginar todos los presentes. 15 años, son muchos años. 15 temporadas, 11 en primera, 4 en segunda, y nadie ha estado más tiempo camparito en nuestro Sevilla Fútbol Club femenino. 15 temporadas de grandes momentos, como esos ascensos de 2012 y 2017, en los que tuve la suerte de estar presente, hoy de hecho despedimos a la última superviviente de aquel ascenso que fue en Canarias, ¿verdad? En Palma o en Tenerife, ya eso no me acuerdo, pero sé que estuvimos allí. 15 temporadas en las que nuestro Sevilla Fútbol Club femenino se ha profesionalizado y se ha consolidado en la élite e incluso ha acabado jugando un partido en el Ramón Sánchez-Prihuán. Y en esas 15 temporadas, cómo no mencionar ese momentazo que nos hiciste vivir no hace mucho cuando te declaraste a tu pareja en el césped del Estadio Jesús Nava. Pero además de la formidable lateral derecha que ha sido, yo quiero subrayar hoy tu valía como persona. En esos 15 años, has sido una digna banderada de nuestro lema porque nunca te has rendido, incluso cuando la vida te golpeó severamente y a tu familia en 2013. Tú, Amparito, tuviste el coraje para volcarte y estar con tu madre sin dejar de lado tu pasión, tu pasión por el fútbol y hoy tu madre, por la que tanto has luchado, está aquí junto a ti apoyándote en este día tan significativo y tan especial para ti. Orgullo de hija, señora, y por supuesto, orgullo de jugadora para todos nosotros. Solo me queda darte las gracias y desearte lo mejor, lo mejor de la suerte en el futuro. En el futuro que tú quieras y en el que desees emprender, Amparito, y por supuesto, ya lo sabes que el Sevilla Fútbol Club ha sido, es y seguirá siendo siempre tu casa. Muchas gracias. Y estas fueron las últimas palabras de Amparo Delgado como jugadora del Sevilla Fútbol Club. Emoción, nervios... Vamos a escucharla, en la planta noble del Ramón Sánchez Pizjuán. Así se dirigía a todos los presentes Amparito. A ver, antes de nada, me gustaría agradecer a todos los que estáis aquí presentes, el que hayáis venido a acompañarme en este día tan especial para mí, por supuesto a Sevilla, por hacerme este acto tan bonito. Creo que nunca he sabido expresar verdaderamente lo que siento por el Sevilla Fútbol Club y no sé si voy a saber hacerlo hoy. Todo lo que escriba y lo que diga me parece poco. Sinceramente, a este momento le he tenido mucho miedo porque nunca quería que llegara. Quiero pedir perdón por no haber sabido transmitir nunca el sentimiento que llevo por dentro con palabras. Ya sabéis que no soy de muchas. Pero espero que lo hayáis sentido de alguna manera en mi juego y en mi forma diaria de disfrutar estando aquí. Cuando era pequeña iba a Ramón Sánchez Pizjuán con mi familia, recuerdo que me emocionaba y decía algún día ojalá y yo pueda estar ahí. Ese sueño se cumplió y hoy me despierto sabiendo que ha sido el mejor sueño hecho realidad de mi vida. Como habéis dicho, llegué con 15 años, me voy 15 años después y siempre con el dorsal 15 a la espalda. Me voy, creo que siendo una jugadora más completa, pero sobre todo, mejor persona, gracias a todos y cada uno de los que habéis formado parte de todo este camino. Estos años han sido la mejor experiencia que la vida me podía regalar. Un sentimiento que no puedo explicar, como dice uno de nuestros cánticos. Sé que mi sitio y mi lugar favorito es contigo, Sevilla. Casi ni me he marchado y ya te echo de menos. Me siento orgullosa por ser parte del crecimiento del fútbol femenino. Me voy en uno de los momentos más bonitos, pero feliz por haber formado parte de todo este proceso. Sería imposible nombrar todos los momentos especiales que he vivido, pero entre ellos me llevo el haber metido el primer gol del Sevilla, el haber estado 15 años consecutivos en el primer equipo, el último ascenso, pero sobre todo, el haber tenido la suerte y la oportunidad de jugar un derbi aquí, pisando el césped de Ramón Sánchez Piguán, que más que un recuerdo es un sueño cumplido. Cada una de las temporadas que he estado aquí he intentado ayudar, aportar y dar lo mejor de mí en el sitio donde me tocara hacerlo. Voy a echar de menos todo. Entrar en la ciudad deportiva, estar en la sala de fisios, con los redactadores, pisar el césped, los centros y remates, el celebrar goles, creo que voy a echar de menos hasta los atascos del quinto centenario, o las clases de inglés. En definitiva, echaré de menos mi día a día. Ya que ha hablado de mí Jesús Nava, pues yo necesito hablar de él, mis referentes y el espejo donde me miré desde pequeña. Gracias, porque de ti aprendí a llevar este escudo con humildad, respeto y siempre amando y entregando todo por nuestros colores. Y ahora voy a empezar a agradecer a un montón de gente, que creo que me voy a quedar corta, pero... Para empezar, me gustaría dar las gracias a don José Castro y a Monchi, en general a todo el club. Gracias a Fútbol y gracias a Sevilla Fútbol Club por rescatarme en tantas ocasiones, pero sobre todo en dos momentos donde quise tirar la toalla. 2013, cuando mi madre sufrió listo, y en 2018, cuando perdí a mi tío. No hay manera de devolver todas las muestras de cariño y ayuda que recibí a esos años. Mis gracias de todo corazón. Agradecer también a todos y cada uno de los trabajadores que hacen posible que este club sea tan grande. Gracias, Amparo. Porque desde que llegué al club, tú como compañera y capitana, me inculcaste y me metiste en vena desde los primeros días los valores que hay que tener para defender este escudo. No me puedo olvidar de Pablo Daza, que fue la primera persona que se puso en contacto conmigo. Gracias. A todos los cuerpos técnicos que he tenido, que han sido siete, vosotros habéis sido parte de mi crecimiento personal y deportivo. Los tengo que nombrar. Y ellos han sido José Manuel Fidalgo, María Priana Llama, Manolo Pineda, Fray y Noelia, Maribel y Ana, Paco y Sergio. Y, por supuesto, el amplio cuerpo técnico de este año, del cual tengo que agradecer a dos personas que se han convertido en imprescindibles para mí. A nuestra psicóloga, Celia y Pitu, compañera, utillera y, sobre todo, amiga. A ti, Cristian Toro, me gustaría agradecerte mucho. Me quedo con todos los momentos que hemos compartido durante todos estos años. Eres un gran entrenador y una persona con un gran corazón. ahora, dar las gracias a lo más bonito que me ha dado el fútbol. Hablo de todas y cada una de mis compañeras. Gracias deportivamente, pero, sobre todo, gracias por entender mi forma de ser, por hacerme sentir cada año que he pasado aquí. A todas os digo que disfrutéis porque no hay más profesión más bonita que la de ser futbolista. Ahora sí, perdonadme por no nombraros a todas, pues sería imposible. Pero si me quiero acordar de una jugadora, creo que se merece todo nuestro reconocimiento. Es de la casa, joven, y se retira por culpa de lo más cruel del fútbol. Lucía Ramírez, te deseo lo mejor en tu nueva etapa. Agradecer a todo el personal de prensa por aguantar mis miedos a las entrevistas. Sobre todo a Mani y Pedro por vuestro cariño todos estos años. Y bueno, no me puedo olvidar de nuestra afición. Gracias por el apoyo constante y por estar siempre, siempre con lo necesitamos. A mi pueblo, San Juan de Nafarache, por vuestro reconocimiento de tantas ocasiones. Ahora sí, para finalizar los agradecimientos, me voy a dirigir a los pilares fundamentales de mi vida. Andrea, mi prometida. Gracias por no dejarme caer nunca y por salvarme en mi día a día. También a toda tu familia, por apoyarnos en todo momento. A mi abuela, que sé que me está viendo en la tele porque no ha podido venir. Y a toda mi familia, gracias en mayúscula porque soy mi motor. A mis tres hermanos y mis cuñadas, por ser mis confidentes. Y por último, gracias papá y gracias mamá. por habernos inculcado este sentimiento tan grande desde pequeños a los cuatro. Vuestro apoyo es el más verdadero y bonito que hay. Os quiero mucho. Y ya sí, para terminar. Me gustaría decir que desde el primer día que pisé la ciudad de Perciba intenté dejar todo de mí y ser lo más profesional posible. Hoy es uno de los días más duros y complicados. Me quedo un poco vacía por dentro porque tengo que decir adiós al club de mi vida. Creo que aún no soy consciente. Para mí como sevillista ha sido un orgullo vestir y defender durante media vida esta camiseta y por haber podido portar el brazalete. Me marcho pero siempre te llevaré en el corazón Sevilla. Me veo muy feliz por este viaje que hice junto a ti. Te quiero Sevilla. Muchas gracias. Aplausos Y del pasado al presente el más riguroso en la Unión Deportiva Noreto con su presidente con Miguel Ángel Gil con Petit hablamos del fichaje como entrenadora de Amparo Delgado por el equipo de la barriada del Monumento. Bueno y esta última parte con el presi me gustaría un nombre propio que ha sido noticia incluso en muchos medios de comunicación cuando saltó a la palestra la noticia de que Amparito iba a seguir relacionada con el mundo del fútbol y que aceptaba la oferta para entrenar al equipo Levin de la Unión Deportiva Noreto precisamente esta misma tarde hemos estado viéndola ahí con sus pequeñas jugadoras de categoría Levin como surge esta posibilidad Miguel Ángel de que Amparito se vincule a la Unión Deportiva Noreto es un fichaje de alto nivel. Pues sí la verdad es que sí bueno tú sabes que al final Amparito de aquí del barrio del pueblo evidentemente y siempre tengo bastante contacto con ella después Santi el hermano ha sido siempre jugador nuestro y después que se retiró hace cinco años tuvo una lesión y este año vino para entrenar para por lo menos ponerse un poco en forma y saliendo al cine le digo yo hay que ver que se ha retirado tu hermana del fútbol y tenemos ahí pendiente una Levin que estábamos buscando entrenador adecuado para ella y se me ocurrió me salió de la cabeza y le digo yo tu hermana nos quedará a entrenarme la Levin hostia pues le voy a preguntar ella tiene mucha incertidumbre y aparte tú sabes nada más que se ha retirado hostia yo que quiero un poco desconectar y tal alejar no había entrenado nunca evidentemente y como le digo bueno alguna vez tendrá que ser la primera como yo digo y que mejor que aquí en casa que mejor que aquí en tu pueblo en la Unión Deportiva Loreto con un niño que al final las niñas como yo digo hoy en día que existe la estable y el internet para que te metan van a creerse que tenemos entrenado a un dios y bueno al final entre una cosa y otra bueno no tú sabes no sí no sí bueno pues aquí la tenemos con sus niñas y creo que las niñas están muy a gusto y que ellas cada vez se están sentiendo más a gusto aquí en el club si no sé cómo será la cosa que ya están echando en sacarse el nivel UFAC además se lo pregunté yo a ella y se lo prometí y le digo oye mira hasta así que el mismo clutea saca el carnetbal que tú lo tengas pero como te guste y ya bueno ya abrir tú entre un camino más y unas puertas mejor que tu experiencia en este mundo de fútbol y más femenino no se puede tener ahora mismo y sí bueno la verdad que ya te digo tú sabes siempre hay una de balamanga a ver si la podemos engañar para otro tipo de cosas pero bueno tú sabes esto más para adelante no hay más para adelante si el equipo se mete en esa pelea en esa lucha yo creo que han muerto si no le sale nada en estos meses porque claro está ahí en el candelero todavía pero podría ponerse la camiseta celeste esto sería ya la bomba esto sería como yo digo mi bomba guardada mi arte va de la manga en el sentido que pudiera que nos metiéramos en el candelero como se puede decir y encima que ella bueno ojalá no porque tú tuviera un contrato por ahí y le viniera algo para poder irse por ahí fuera vamos por ahí fuera por ahí fuera o aquí en casa estamos hablando aquí en Sevilla o Cerquita que por lo menos esté bien remunerado sería un orgullo también para nosotros pero bueno si al final no es esta posibilidad que mayor ilusión para un presidente y para un club que ha amparito vista estas camisetas de su club en un partido oficial yo creo que sería tanto para el club como para ella un momento inolvidable ¿verdad? en su pueblo con su casa en su gente yo creo que sería una despedida soñada que espero que no a lo mejor no sea este año pero que podría ser soñada hombre está claro vamos y además si se consigue el objetivo del ascenso entonces sería ya una bomba y un gran refuerzo y un gran refuerzo pero bueno vamos a ver si se juntan los astros como se suele decir y al final puede ser todo posible ¿cómo la has visto entrenando? ¿cómo la has visto con las niñas? pues muy bien al principio al principio un poco tú sabes incertidumbre ella con mucho miedo ¿no? y ya al final como lo hemos comentado al final ella ya está más suelta ¿por qué? porque al final como yo he dicho Amparito tú siempre tienes que ser como eres como eres futbolísticamente y como eres en persona que al final era una persona maravillosa agradable entrante y al final bueno son niñas digo ¿tú te acuerdas cuando tú eras niña? pues igual ¿cómo te gustaría a ti que te trataran? pues así los tratas y tal y al final bueno pues con el cariño y encima después con su experiencia la verdad que lleva muy poquito tiempo y la verdad eso está viendo bastante el avance porque además ella ha cogido el alevín ah bueno el alevín A porque el otro como te comentaba antes lo había cogido los benjamines que lo sigue con Arba y lo que pasa es que este tipo de categoría que muchos no han jugado nunca a furbo nunca nunca a furbo las alevines que van viniendo cada vez van viniendo más niñas porque está entrando el cruzanillo pero alguna no ha cogido la pelota nunca y la verdad que bueno el avance está siendo descomunal y bueno y Amparito la verdad que yo la veo entrando sonriendo y ya con eso ya me está diciendo que que la cosa está funcionando y que bueno se le está quitando de su mente ese agobio que tenía por todas las cosas por ver tenido que colgar las botas este año tan pronto tan precipitadamente como yo le he dicho a ella tranquila que todavía tienes bastante fútbol en tus botas pero bueno sobre todo ahora mismo lo que estamos hablando es que estás teniendo una experiencia ya muy bonita y desde el club estamos encantados maravillosamente El deporte femenino con todo lujo de detalles te lo cuenta todos los lunes a las 5 de la tarde Manolo Carlos en la Onda Local de Andalucía Y hasta aquí llegó nuestro recorrido por el mundo de la información deportiva en clave femenino desde Radio Guadalquivir y para toda la Onda Local de Andalucía hoy con una protagonista de excepción con Amparo Delgado una de las grandes referentes del mundo del fútbol femenino a nivel sanjuanero sevillano andaluz y nacional por eso fue todo gracias como siempre por la atención prestada hasta aquí llegó Olímpicas un programa más de Radio Guadalquivir para toda la Onda Local de Andalucía Fue Olímpicas un programa más de la Onda Local de Andalucía yo soy andaluz aunque en otro tiempo fui fenicio por la importancia estratégica de mi tierra paso obligado entre el Mediterráneo y el Atlántico entré en la historia con tartesos y trabajé la minería la metalurgia la pesca y el comercio marítimo yo soy andaluz y entré en Occidente por ser romana vecino de la Bética de emperadores y filósofos cuando me hice visigodo potencié la agricultura aprendí orfebrería yo soy andaluz y estoy orgullosa de mi pasado árabe de mi herencia bereber de mi influencia musulmana de mis hermanos judíos Andalucía una tierra multicultural una tierra de convivencia entre culturas en la Onda Local de Andalucía señas de identidad andaluzas